Por segundo día consecutivo suspenden las corridas en el estado de Michoacán por parte de la central de autobuses Paricuni ya que normalistas han retenido diversas unidades donde bajan a los pasajeros sin llegar a sus destinos Nos vemos a la necesidad de suspender corridas ya que a raíz de la toma de los autobuses por parte de los normalistas nuestras operaciones se ven afectadas entonces nosotros a modo de no afectar nuestras corridas que teníamos ya programadas o que están ya puestas por rol pues es decir suspender ¿Por qué? Porque no hay garantía de que el usuario que viaja por decir de aquí de Lázaro Cárdenas a Morelia, a Uruapan o de Morelia a Lázaro Cárdenas Morelia a Patzingana a nuestros destinos llegue y corren el riesgo de que a medio camino los bajen del autobús y vamos ellos ya tienen que hacerlo como puedan entonces nosotros más que nada también por esa parte se decide suspender también el servicio ayer pues suspendimos el servicio de 11 de la mañana a las 4 de la tarde hoy se suspendió a partir de las 9 de la mañana el servicio a qué hora se reanude pues no sabemos entonces ese es el detalle lamentan que también se vean afectados cerca de 300 personas que tienen que acudir diariamente a consultas médicas y que utilizan esta línea para trasladarse ¿Por qué? Porque ahí los afectados directamente pues son los pasajeros pasajeros que tenemos nosotros que van a Cita América a Morelia a Uruapan y se vean afectados que no pueden llegar a su consulta a nivel empresa tenemos un aproximado que manejamos así alrededor del día unas 300 personas unas 300 personas tanto de aquí de Lázaro Cárdenas de Morelia de Patzingana de Uruapan que van pues vamos a la capital que se concentran para hacerse sus estudios más avanzados anteponen la integridad de las personas ya que en ocasiones las dejan a medio camino cuando son bajados por los normalistas se vean afectados la verdad porque es muy muy este muy feo ¿no? ver a una persona de la tercera edad alguien que trae diálisis este o niños ¿no? que se quedan a medio camino con el calor exponiéndose o sea cualquier otra cosa ¿no? entonces más que nada es también por eso que se suspenden las corridas actualmente se han retenido siete autobuses de esta línea de autobuses y se pide a la autoridad las garantías para poder transitar suele pasar que se reanuda el servicio y vamos tomando como referencia a Lázaro Cárdenas ¿no? este vamos circulando ya en la caseta de las cañas pues otra vez este la retención de unidades por parte de los normalistas ¿no? entonces pues ahora sí que hasta que tengamos ya una garantía de poder circular reanudamos y eso este paulatinamente o sea no todo el servicio de lleno porque no contamos ya con todas las unidades en los destinos de donde tenían que salir ¿verdad? para darles una idea ¿cuántas unidades de ustedes han sido retenidas? siete hasta ahorita siete ¿se las regresan o se quedan ellos por las tardas? pues hay unidades que llevan casi cinco o más de cinco días este con los normalistas ¿eh? así es como por segundo día consecutivo se tienen que suspender las corridas aquí en alguna de las centrales de Lázaro Cárdenas y la gente no puede llegar a sus destinos como lo tenían planeado informó para nuestra visión noticias Oscar Camacho ¡no! ¡no! ¡Gracias!